Música Que hay en tu sol, que hay en tu cielo azul Que hay en tu ser, que guardas tanta luz Que hay en tu corazón, mi tierra gallega Que cuando la alba llega, me siento preso de tu estendor ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel? Todo el color verde sobre tu piel ¿Quién dibujó la ría de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida arranque del afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida Yo sé que jamás te olvidaré ¿Quién fue el pintor que unió con su pincel? Todo el color verde sobre tu piel ¿Quién dibujó la ría de tu paisaje? ¿Quién puso en tu linaje la vida arranque del afilador? Solo Dios pudo crear lo que tiene la tierra que me vio nacer Solo Dios pudo poner el color y la luz que en Galicia se ve Aunque me encuentre muy lejos mi tierra querida Yo sé que jamás me olvidaré 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 Yo sé que jamás me olvidaré